El subdirector de la Dirección de Recursos Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Ángel Ruiz Bazán, se refirió al proyecto que se lleva a cabo en la Alta Casa de Estudios, especialmente en el recinto San Francisco de Macorís. Estamos haciendo una labor creo que muy hermosa aquí en el recinto, y es un curso-taller, que es la tercera semana, van a ser cuatro semanas, para capacitar al personal del recinto con la finalidad de instalar una unidad audiovisual que se va a instalar aquí en el centro, que le va a dar apoyo a la docencia, a la extensión, a la investigación. Ellos ya van a grabar, van a tener ya las habilidades para poder grabar y registrar todo el devenir que ocurre en la universidad, archivar lo que se hace en la universidad, registrar su historia. Ese es un proyecto que estamos aquí ahora realizando, y vienen en breve también otros proyectos que se van a realizar como hacer un documental, que estamos haciendo en todo el país, sobre cada recinto, centro y su centro universitario, sobre la fundación e historia, de cómo se fundaron los centros universitarios para rescatar la historia. Entre otras cosas, hay también un spot que vamos a realizar sobre el recinto, y también verá un proyecto muy interesante de rescate en toda la región, un proyecto de extensión muy interesante de rescate del patrimonio artístico-cultural de la región. Esos son los proyectos que vamos a desarrollar en breve, pero ahora estamos trabajando con la instalación de la unidad audiovisual. Bueno, sí, hay gente ya en ese curso, aparte, bueno, porque se está haciendo para el personal que trabaja en la universidad, ¿verdad?, pero también hay algunos estudiantes que están incorporados en ese taller, ¿verdad?, que están recibiendo las clases, y otros que se espera también, ¿verdad?, del área de comunicación, ¿verdad?, sobre todo, que se espera incorporarlos a los demás proyectos. NTN, Joanny Paulino.